Me permito leer para no omitir ningún detalle, tuve la oportunidad aquí de reproducirle un audio que forma parte de un video que circula desde hace tres años en redes sociales en el cual un pseudo defensor de derechos humanos de nombre de Raimundo Ramos de Nuevo Laredo habla por teléfono con el líder criminal de un cártel. Este tipo es muy conocido en Nuevo Laredo como un halcón más, presidente del cártel del noreste y también repudiado por la ciudadanía, pues su reputación en la frontera es tan baja como su calidad moral ya que lucrar con la bandera de los derechos humanos para una ciudad violentada como Nuevo Laredo pues es del desagrado de toda la ciudadanía, pues jamás ha defendido una víctima legítima. Después de reproducirle aquí el audio que comprueba que esta persona defiende a delincuentes muchos espacios informativos de los denominados de cobertura nacional le abrieron espacios para tratar de limpiar el honor que nunca ha tenido y para que acusara que mi posicionamiento había sido sembrado por su equipo de comunicación social lo que de una vez aclaro, pues es una mentira. Pero no conforme con eso, la semana pasada vino aquí una representante de un medio de comunicación en evidente decadencia a tratar de acusar a su gobierno de espiar a quien calificó como un inocente civil cuando se trata de un delincuente que opera para un cártel criminal y está comprobado, pregúntele a los tamaulipecos, pregúntele a los de Nuevo Laredo que lo conocemos muy bien y estamos hartos de él, presidente. Por eso, en esta ocasión, señor presidente, me gustaría volver a presentarle más información que refuerzan esta narrativa de que este supuesto civil no es un ciudadano honorable al que en algún momento y por algún motivo se le dio algún seguimiento de inteligencia que ayudara a combatir al cártel para el que trabaja y cuya evidencia de su operación criminal abunda en las redes sociales incluso desde antes que comenzara su administración en diciembre del 2018. Ahora, me gustaría hacer esto para aprovechar este gran espacio que usted tiene, presidente para que tanto Artículo 19 como Carmen Aristegui, Azucena Oresti, López Dori, Gaciro Gómez Leiva y quienes la semana pasada aquí lo calificaron de un civil y lo defendieron y a la vez también a los intereses de un cártel de la droga para ver si entienden el daño que le hacen a Tamaulipas y a México al impulsar las campañas mediáticas de este tipo en contra de nuestras honorables Fuerzas Armadas aprovechar para preguntarle cuál es el mensaje que se le está dando a quienes conforman las filas de las Fuerzas Armadas y a quienes en el futuro desean formar partes de ellas cuando un delincuente de tan baja calidad moral utilizando recursos económicos del crimen los puede humillar, desacreditar y calumniar en complicidad con medios de comunicación que lo único que buscan es volver a sus privilegios y al hacer mancuernas con criminales como Raimundo Ramos logran que sus actividades en favor de la seguridad para la sociedad que se han puesto sin duda pese a que diariamente dan su vida para proteger al pueblo al que juraron lealtad, presidente. En esta ocasión me gustaría presentarle un audio que forma parte de un video de la detención en 2015 de quien fuera jefe de plaza del cártel del Noreste en Nuevo Laredo de un sujeto de nombre Ramiro Pérez Moreno alias El Rama en el que pues sin más ni menos confiesa cuál es la actividad de este pseudo defensor de derechos humanos Raimundo Ramos al interior de este grupo criminal si me lo permite se lo pongo presidente y que les quede claro a estos medios que pues dicen que aquí se siembran cosas y que esta persona pues es espiada por su gobierno cuando no es una actividad que se realiza Súbelo tú a la red nada más Bueno, ahí lo vamos a subir ya está, pero lo volvemos a subir, presidente para que No, pero tú hazlo tú Mira Este Carmen Aristegui y artículo 19 19 y todos ellos todos los que mencionaste están en contra de nosotros entonces cualquier cosa este que vaya en contra de nosotros la difunden Así sea un representante del árbol cuando sea un absurdo aunque sea una calumnia bueno, estamos viendo pues como López Dóriga como Loret de Mola como Sergio Sarmiento hablan de que vienen este militares venezolanos este a reprimir o que es extraño que ahora vienen militares venezolanos y no se informan o no tienen cuidado de saber enterarse de que es un evento que hacen este varios ejércitos el de Venezuela el de Estados Unidos el de Canadá y el de México entre otros países y ahí se van y se ensartan porque les ganan el coraje no voy a decir odio coraje los obnubila entonces ahora con este tema lo mismo ahí van entonces porque no aceptan no me creen de que nosotros no espiamos a nadie porque ¿cómo me van a aceptar? este ¿cómo me van a creer? si ellos ya me juzgaron ya este yo miento yo soy autoritario yo soy militarista ya tienen esa 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 idea es una consigna además así es como se justifican ante sus audiencias sobre todo hacia el sector conservador de la población que existe y que es cuantioso son 20 25 millones que tienen esa convicción conservadora que son además respetables que también hagamos lo que hagamos no los vamos a convencer yo ya desde que estábamos en la lucha para la transformación cuando me encontraba yo una gente así le decía estás bien sigue tu camino ahí vas no me voy a poner contigo a discutir porque no te voy a convencer ya les platiqué lo que sucedió una vez en un avión que me invita el piloto a la cabina y que voy ya estamos aterrizando en la ciudad y empieza a decirme pues yo este no coincido con muchas cosas de usted pero lo que si no acepto lo que si este rechazo completamente es al PRI somos corruptos y así no y me decía y me decía y yo ya cansado también de las giras y eso yo no quería hablar yo quería ver cómo aterrizaban en la noche me invitaban varias veces estuve en las cabinas es interesante el aterrizaje me ponían ahí una sillita que tienen en medio copiloto y el piloto y ahí está y este me mandaban a invitar los pilotos de con las sobrecargos muy amables bueno si cuando yo se vaya vayamos llegando voy a ir y ahí voy y esa vez esa los corruptos y este y este y el otro yo me quedaba callado y usted que opina digo mira este tú eres simpatizante del pan te voy a decir que son lo mismo los del periós del pan vamos a llegar a un aeropuerto ahorita que lo hicieron los del pan 11 mil millones de pesos la terminal 2 con Fox y se robaron la mitad del dinero pero ni modo que yo te convenza porque tú pues lees a Sergio Sarmiento ¿no? escuchas a López Dóriga o sea ¿para qué hablamos? sigue tu camino ahí la llevas vas bien y ya le digo ya me voy porque voy a buscar mi maleta y ya me fui a buscar mi maleta mi asiento sacé mi maleta y cuando salgo me estaba esperando a la casa en la puerta oiga con un papel me puede dar un este autógrafo para mi papá porque mi papá le admira mucho sí ¿cómo se llama a tu papá? con todo mi cariño y un abrazo digo sí a tu papá sí porque tu papá es un hombre inteligente este pero a veces me encuentro algunos que dicen es que usted este es el ídolo de mi mamá usted es el ídolo de mi papá quiere decir que tú este estás pensando de otra manera sí y siempre que les contesto eso ahí me le das un abrazo y un beso a tu mami porque es muy inteligente te rayaste con la mamá que tienes pero todo ya no puede uno pues cambiarnos a estas alturas miren te voy a poner ese día yo hablé de que una cosa era la inteligencia que se requería para evitar la fuerza para combatir a los delincuentes más que se hace el centro de inteligencia hace esa labor está reglamentada está legalizada solicita para intervenir un teléfono autorización ministerio público ministerio público solicita que se le autorice al centro de inteligencia que puede intervenir un teléfono se lo solicita a un juez así es como ser tú bueno este entonces hablo de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje el espionaje es lo que nos hacían a nosotros lo que hacía García Luna y lo que hacían todos estos que ahora se convierten en paladines de la libertad Claudio X. González y a todos los que les paga Claudio porque tiene periodistas que reciben recursos de su fundación que a la vez recibe esa fundación dinero del gobierno de Estados Unidos bueno cuando se genera esa polémica que qué bueno que no estabas tú cuando se genera esa polémica empiezan en las redes ¿no? porque vino una compañera a plantearlo empiezan en las redes toda una campaña todos 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 este en en coro pero hay un mensaje un tweet que a ver si lo encuentras del que fue del director del CISEN con Calderón Valdés Busca creas ¿cómo enseñan el cobre? este señor era el de inteligencia y espionaje del CISEN esas son las siglas ¿cómo es el CISEN en centro qué? inteligencia ahí estuvo bueno ahí estuvo García Luna ahí estuvo el que fue el que fue procurador y luego ministro de la corte Medina Mona Tello Pión bueno muchos personajes ahí pero este Velázquez o de Valdez este le hacía las encuestas y sigue haciendo a Calderón y luego a Peña y después de hacerle las encuestas a a Calderón lo nombra del CISEN y pues está todo el tiempo en que está García Luna bueno viene la polémica esta de hace unos días y van a ver lo que pone me trata de inexperto que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia claro el experto es él pero en corrupción él es experto en simular porque siendo experto nunca se dio cuenta de lo que hacía García Luna él es o eso él es mire así querer justificar el espionaje ilegal que hizo el ejército a Raimundo Ramos es al señor que te refieres afirmando que no era espionaje sino que se trataba de inteligencia sólo exhibió la ignorancia de López Obrador en cuatro años que ha sido presidente bien pudo aprender el ABC de la inteligencia no quiero saber quiero ser neófito bueno sólo para aclarar presidente la mayor divulgación de información que que supone que este sujeto opera para el cárter del noreste es anterior a su gobierno lo único que se divulgó de su posible actividad dentro del cártel es una llamada que también podría referir que no fue antes de su gobierno por este el contexto de lo que hablan entonces sí pero ya 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 algo que el político no pudo ya y el mensaje a las filas del ejército presidente eso que tienen todo su derecho de hecho no pudo Gracias.